Lo que son caprichos de la naturaleza, vean nada más que maravilla de pieza, esta es una quincecola con malaquita y viene del Congo belga, pero vean nomás la unión de colores y el contraste de colores, es una pieza maravillosa, esta viene de una subasta de una colección Hoppen y bueno también es una pieza que sin duda va a estar en el museo, pero se las comparto con mucho gusto.